Soy Emilio Márquez y en el vídeo de hoy vamos a tocar el cómo los centros educativos pueden ofrecer sus servicios a la nueva generación de padres digitales. Y para ello vamos a entrevistar hoy a Oscar Martínez de Ingenico y Payments. Por favor. En efecto, has mencionado algo muy relevante y es que las nuevas generaciones digitales de padres son los que imponen los hábitos de pago. Este tipo de generación está muy acostumbrada a realizar compras online, a tener una experiencia de usuario muy particular, sin fisuras, satisfactoria, pero sin embargo, imagínate el gran valor de poder ofrecer este tipo de experiencia de compra online dentro de un centro educativo, donde los padres tienen escolarizados a sus hijos. La posibilidad de ofrecerle la garantía de que puede pagar por una actividad extrascolar, por un uniforme, por incluso gestionar la domiciliación de la cuota mensual de ese colegio, de la escolaridad, o cualquier otro tipo de actividad o servicio que puede ofrecer el colegio a través de un pago digital, que además ocurre las 24 horas del día, que le das esa flexibilidad. Ten en cuenta que la nueva generación digital también lo que valora, sobre todo, es la optimización del tiempo. Poderles evitar gestionar un pago a través de secretaría, que es lo más habitual. O imagínate el gran valor que le aporta al centro educativo la posibilidad de gestionar todos los datos que pueden ser grabados a través de un pago, lo que es la inteligencia de negocio. Todo esto es factible hoy en día a través de soluciones de pago como el higiénico. Muchas gracias. Y con esto, de cara a los centros educativos, se os abre un universo increíble de posibilidades de interactuar con la nueva generación de padres digitales. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. Saludos. Saludos.